En noticias locales, alumnos de las primarias Frida Kahlo y Emiliano Zapata, de la tenencia de las Guacamayas, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, recorrieron las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde el personal de la corporación les explicó sobre las tareas que realizan en materia de seguridad. Cabe mencionar que esta visita estudiantil forma parte de las acciones de proximidad social que realiza la Dirección de Seguridad Pública, a fin de recuperar la confianza entre la ciudadanía y con ello establecer una mejor relación y un servicio para la sociedad.